Y si han preguntado cómo actúan los antisociales para someter a las personas en un secuestro extorsivo, la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional nos explica y además nos da recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes. Consultamos con algunos ciudadanos qué tipo de unidad utilizan para trasladarse de un lugar a otro. No me hago problema en estar buscando algún sistema para transportarme. ¿Pero son taxis conocidos o desconocidos? Desconocidos, que pasan en la calle, amarillos totalmente. ¿No le da miedo? Bueno, nunca me ha pasado nada. Yo llamo a cooperativas y así mismo cuando yo me subo al carro, confirmo los datos del conductor y del carro. Es necesario estar atentos a la hora de coger un taxi para evitar ser víctimas de robo. Según la policía, cuando los antisociales utilizan la modalidad de secuestro extorsivo, intervienen de cuatro a cinco personas. El primero, el perfilador. El que cumple las funciones de taxista formal o informal. El que perfila a su potencial víctima a las afueras de los malls, lo trasladan y en cuestión de minutos, mediante señales, es decir, movimientos inusuales direccionales, le permiten al vehículo que le sigue utilizar y ver el momento oportuno para que pueda parar el vehículo y inmediatamente el ingreso de dos personas a la parte posterior. Ahí interviene el atormentador, que por lo general son dos. Por medio de objetos contundentes o utilización de armas de fuego, empiezan la función de atormentar y bajo presión y amenaza, procede a sustraer los bienes y tarjetas de crédito. Después, el tarjetero. El momento que el atormentador retira las tarjetas de crédito, inmediatamente le procede a entregar estas tarjetas a la función o a este ciudadano que cumple las funciones del tarjetero, para que le haga las transacciones y retiro. Obviamente, por la presión que tiene la víctima, entrega las claves. Y por último. Es el famoso cachinero, el que recibe las prendas, es decir, los celulares, las prendas, las tablas, que han sido sustraídos a la víctima. Por eso da recomendaciones a la ciudadanía. Tomar taxis que sean cooperados o tengan las normas de seguridad. Mandar un mensaje de texto con la placa o características del vehículo. Según la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad, CIPROVAC, en este año se han desarticulado cuatro bandas con 15 detenciones. Dentro del robo a personas teníamos 5.630 eventos. Este año, de lo que va, en el 2018 tenemos 4.472. Es decir, una variación absoluta de menos 1.158 eventos. Privar de libertad a una persona, en un vehículo, en este caso, por varias horas, para sacar provecho de aquello, es decir, obtener dinero, estaríamos dentro del secuestro extorsivo. Sancionada con una pena privativa de libertad que va desde los 10 años a 13 años de privación. Informó Roselena Vascones.